Bueno, buenas tardes. Con la misión de participar en el último evento de esta grandiosa feria en la que se ha hablado de muchas cosas y con el gran gusto de que la brigada vaya a regalar este gran libro. Es un libro de relatos que escribió Nelly Campovello, Francisca Luna, de la cual hicimos una investigadora y yo la biografía más completa que existe de esta mujer. Esa biografía se llama Nelly Campovello, Mujer de Manos Rojas. La presenté aquí junto con ella, Flor García Rufino, hace cinco años. Y desgraciadamente el tiraje fue muy reducido de 500 ejemplares y ya no se puede conseguir esta obra. Sin embargo, la Brigada para Leer en Libertad ha tenido el gran tino de publicar esta que fue una de las obras más importantes de la primera mitad del siglo XIX. Nelly Campovello no es el nombre real de esta escritora. Ella se llamaba Francisca Luna. Y en su vida hay mucho paralelismo con la vida de Francisco Villa, empezando porque se llaman igual, Francisco, Francisca. Y podemos seguir haciendo analogías entre los dos, como por ejemplo, el hecho de que Francisca Luna, Nelly Campovello, tampoco fue a la escuela. Nació en uno de los lugares más villistas de Durango, la región de Indé, Santa María del Oro, Torreón de Cañas, Villa Ocampo. Y la madre de Francisca Luna, Nelly Campovello, Rafaela Luna, fue una mujer villista que se fue con sus hijos a Parral en 1908 y que estando en Parral convivió con los jóvenes revolucionarios villistas, apoyándolos, junto con otras mujeres, en todo lo que era de utilidad para los jóvenes que llegaban de pasada en las tropas villistas a reponerse, a curarse, a esconderse. Y Rafaela Luna es en realidad la autora de estos relatos. Son vivencias, no es ficción. Todo lo que se cuenta aquí, sucede. Nelly tenía 13 años, ella nació en 1900, cuando tuvieron lugar los acontecimientos que aquí se relatan. Son como viñetas, son como pequeños relatos de diversos personajes, jóvenes, casi todos ellos, que pasaban por Parral y que se relacionaban con Rafaela Luna. Déjenme decirles cómo era esta relación. Rafael Luna vivía en una vecindad, en las orillas de Parral. A su casa llegaban jóvenes conocidos de ella, de Villalocampo. Platicaban, ella les ayudaba en lo que podía. Si llegaban heridos, los atendían. Y los revolucionarios, a su vez, cuando asaltaban algún tren, cuando tenían algo que darle a la gente del pueblo, a la gente más humilde, entre estas mujeres, Rafaela Luna era una de las que tenían en primer lugar a la vista. Entonces, la relación entre los villistas y la familia de Nelly Capovello, Francisca Luna, fue muy estrecha. Y años después, en 1930, Nelly, Francisca Luna, empieza a escribir lo que su madre le contaba, lo que alcanzó a ver. Y de ahí surgió Cartucho, que se publicó en 1931. Nelly desarrolló su propio estilo de escritura. Ella, como les dije antes, no fue a la escuela. Ella tuvo que encontrar una forma de escribir. Y ese es uno de los grandes méritos como autora que ahora se le reconoce al grado de que Jorge Aguilar Mora, uno de los principales especialistas en literatura hispanoamericana y que durante una vida dio clases en Washington, en la universidad más importante. Él, en una edición que publicó, hizo el prólogo. Y en este prólogo, él como especialista, propone, sugiere, asegura que Juan Rulfo se vio influido por la forma de escribir de Nelly Campovello. Él considera que la obra de Pedro Páramo está muy influenciada por esta forma de escribir y luego agrega que García Márquez se apoyó en la forma de escribir de Juan Rulfo. Entonces, establece una genealogía literaria y claro que esto no lo suelta de manera superficial o especulativa. Él explica por qué, cómo se da esta conexión entre estos autores. Nelly Campovello, Rulfo y García Márquez. Nelly Campovello se hizo muy famosa más que por su aportación a la literatura. Se hizo muy famosa porque en 1985 después de que se acusó a Claudio Fuentes y Cristina Belmond que la tenían secuestrada y que se inició un procedimiento judicial desapareció de la vista pública y durante muchos años fue una incógnita que había sido que había sido de su vida. Fue en ese contexto que en 1991 cuando me enteré de que desde 1985 86 se le consideraba secuestrada yo me propuse hacer un escrito que presenté en un congreso de Ciudad Juárez reclamando que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que las autoridades de Bellas Artes emprendieran la búsqueda de Nelly Campovello porque estaba considerada no solamente una gran escritora sino una precursora de la danza nacional de México porque ella fue fundadora de la Escuela Nacional de Danza la primera escuela que tuvo este país y de distintas maneras Amalia Hernández pudo hacer su ballet folclórico de México gracias a las aportaciones que Nelly había hecho en la recuperación de las danzas folclóricas nacionales. Entonces tenía dos grandes méritos Nelly ser precursora de la danza junto con su hermana Gloria Campovello y ser escritora reconocida por grandes personalidades de la literatura en México y a mí no me podía quedar aceptable la idea de que después de cinco años no se supiera cuál había sido su paradero. Entonces en 1991 inicié una búsqueda la revista Proceso publicó un artículo muy extenso que hice al respecto que fue en parte la propuesta que llevé al Congreso de Ciudad Juárez y finalmente en 1999 muchos años después la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emprendió una búsqueda y encontró que Nelly Campovello había muerto desde 1986 en un pueblo del Estado de Hidalgo. Se le hizo un homenaje aquí en Villas Artes luego se llevaron sus cenizas a Villa Ocampo se le hizo otro homenaje allá en Durango en la capital del Estado y finalmente las cenizas quedaron depositadas en Villa Ocampo en un monumento que se erigió a la entrada del pueblo. La obra literaria de Nelly Campovello se reduce a cinco libros un primer libro que publicó en 1929 que se llama Francisca Yo que es una colección de 52 poemas de juventud que prácticamente permaneció inédito porque solamente se hicieron unos cuantos ejemplares. Este libro se lo preparó Gerardo Murillo el doctor Atle en 1929 después de que Nelly y Gloria Campovello habían vivido en lo que yo llamo la comuna del convento de la Merced. Esta es una historia maravillosa. Gerardo Murillo el doctor Atle recibió en custodia el convento de la Merced en la década de 1920. Él vivía ahí y entre 1928 y 1929 muchos artistas se agregaron al convento y vivían como en una comuna. Ahorita es muy famosa Nagui Olín ¿ustedes la ubican? Bueno, Nagui Olín fue la amante de Gerardo Murillo. Fue un amor torrencial singular a toda fuerza. y en esa época Nagui Olín Nelly Campovello y Gloria Campovello se identificaron por la danza. De hecho Nelly y Gloria llegan al convento de la Merced por Nagui Olín. Hay un libro maravilloso de Gerardo Murillo que les recomiendo por si lo encuentran entre los libros viejos que se llama Los Fantasmas del Convento. Ahí narra Gerardo Murillo esta experiencia en el convento de la Merced. Vivían en condiciones deplorables a veces tenían que comer a veces no. Doctor Atle hizo cientos de pinturas acuarelas que las cambiaba en el mercado por comida y como podían se alimentaban. Bueno, en esa época de 1929 doctor Atle Gerardo Murillo le publica a Nelly su primer libro que es Francisque y yo poemario. Le escribe un prefacio y ese libro se mantuvo perdido muchos años y en el año 2001-2002 lo publicamos Flor García y yo en una publicación que se llama Francisca y yo precisamente el libro desconocido de Nelly Campobello. Aquí lo tiene la brigada y publicamos el facsimilar de la obra original y le agregamos la parte de la biografía que ya habíamos escrito hasta aquel entonces hasta 1929 hacemos un recorrido biográfico sobre Nelly Campobello se publica esta obra y luego más adelante sale la biografía completa hasta el día de su muerte. Bueno, este fue el primer libro el segundo libro fue Cartucho 1931 este libro se lo prepara Germán Liz Arzubide él le prepara la primera edición de Cartucho respetando íntegramente la redacción de la autora y remitiéndose solamente a los relatos que se habían recopilado hasta ese momento que eran los más inmediatos a Nelly Campobello es decir los que le había contado su madre en 1940 se publica otra edición de Cartucho con una buena cantidad de relatos nuevos si no me equivoco son como 15 o 20 relatos nuevos pero ya no son de los que se habían escuchado en la casa de Nelly que contaba su madre esta edición le ayudó a prepararla Martín Luis Guzmán que fue el compañero romántico amoroso como le quieran llamar de Nelly Campobello hasta el día de su muerte Martín Luis Guzmán en 1937 se publica Las manos de mamá que es la obra más tierna y más emotiva que se ha hecho dedicada a una madre Nelly se la dedica a su madre Rafaela Luna Las manos de mamá las viñetas de esta obra las hizo José Clemente Orozco que estaba muy relacionado con Gloria Campobello la hermana menor de Nelly Campobello por eso el libro aparece con las viñetas incluso las manos que representan la obra es un dibujo de José Clemente Orozco también en 1940 Nelly publica Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa que es un libro donde habla Nelly de Francisco Villa y por último publican Gloria y Nelly Campobello un libro sobre la danza esta fue la obra literaria de Nelly en la biografía de ella encontramos una serie de relaciones que se establecen entre una mujer que llega de provincia en 1923 aproximadamente a un México en el que está tomando posesión la clase triunfante de la revolución que no precisamente la clase revolucionaria la clase triunfante o la clase que traicionó los objetivos populares de la revolución me refiero obregonistas callistas generales que nunca habían estado en batalla políticos que habían sido porfiristas un México de oportunismo es en ese momento que llega Nelly Campobello a la ciudad de México y sin ser nada una mujer norteña empieza a construir su vida con cinco hermanos seis hermanos incluyendo a Gloria Campobello después de que la madre ha muerto y se abre paso aprovechando su capacidad de liderazgo aprovechando su ingenio aprovechando su temperamento a la manera de Francisco Villa Nelly Campobello era una mujer con esa característica pendular entre la ternura y el temperamento fuerte era una mujer que podía llorar pero podía golpear al que hacía el aseo en la escuela porque no había obedecido una disposición y se podía pelear con Luis Echeverría cuando quisieron quitarle el edificio de la escuela en fin la biografía de Nelly Campobello está saturada de situaciones en las que sale a flote su temperamento pero lo que más destaca para la historiografía de la revolución es que Nelly es la primer mujer que sale en defensa de Francisco Villa a través de este libro en tiempos en que hablar de Francisco Villa estaba prohibido prácticamente en México Francisco Villa era el bandido despiadado criminal roba vacas no tenía ningún mérito revolucionario y Nelly empieza a escribir primero artículos luego este libro de relatos y obviamente que esto le va a carrear enemistades y prácticamente el escaso o nulo reconocimiento de su obra en la comunidad intelectual oficialista que mamaban de los dineros públicos del gobierno de este país en 1930 Nelly se había ido a La Habana junto con Gloria engañadas por un representante de artistas que les había prometido que las iba a llevar a Europa cuando pasan por La Habana las abandona ahí se quedan Gloria y Nelly trabajando haciendo cuadros de danza folclórica conocen a un personaje que al año siguiente se regresa a México él las invita a que participen en Bellas Artes rescatando las danzas nativas de México y de esta manera van a tomar contacto las hermanas Campobello en el primer proyecto de una escuela nacional de danza y ahí se inicia en 1932 la carrera en la danza de las dos hermanas en 1938 Austreberta Rentería la viuda de Francisco Villa que vivía en Chihuahua con sus hijos Hipólito y Francisco toma relación con él y Campobello ella se hace cargo de apoyarla gestiona con apoyo de Martín Luis Guzmán más adelante que le den una beca para los hijos para que estudien y lo logra y después Martín Luis Guzmán hace un trato con Austreberta Rentería para usar las memorias de Pancho Villa que le había dictado a Manuel Bauchi alcalde de esta manera es que Martín Luis Guzmán puede escribir su libro Las Memorias de Pancho Villa un trato entre la viuda Austreberta Rentería y Martín Luis Guzmán de hecho es Nelly Campobello la que gestiona que las memorias estas de Pancho Villa aparezcan en una publicación literaria que hizo Martín Luis Guzmán en este libro la brigada para leer libertad nos pidió Paloma y Taibo que hiciéramos una introducción voy a leer una parte de lo que escribimos en la introducción a través de estos relatos podemos conocer muy de cerca algunos momentos significativos en la vida de personajes como Tomás Urbina Santos Ortiz Elías Acosta Pablo y Martín López todos ellos hombres valientes de los que Nelly y su madre guardaron el más bello recuerdo porque los miraban como si fueran sus hermanos guerreros huérfanos de afectos estos hombres del norte tomaron las carabinas convencidos de que si era necesario había que morir por los ideales de una patria mejor y en su anhelo protagonizaron formidables hazañas que sólo el pueblo guardó en la memoria de esa memoria Nelly Campovello trasladó a la palabra escrita la epopeya en un estilo narrativo original y deslumbrante que le dio otra vez vida a sus cartuchos para que no se perdieran en el olvido aquí cito algunos pasajes de algunos de los relatos las gentes que los vieron recuerdan todavía si como no si dicen las señoras por allí iba Nicolás Fernández alto delgado con toda la cara llena de tierra del camino real muy tranquilo pasó por aquí después se detuvo frente al cuartel general y habló con Villa quebró la rienda y se alejó por aquella esquina de allá otra parte Martín López aquel muchacho tan muchacho que parecía un San Miguel en los combates no se acuerdan como nomás le volaba la mascada del cuello y doblandose sobre el caballo se metía hasta dentro de los balazos revuelto con los enemigos quien hubiera podido detenerle las balas no le entraban Martín el que lloraba cuando se acordaba de su hermano Pablito se fue por allí por el callejón ese y Elías Acosta el de los ojos verdes y las cejas negras hombre hermoso con su color de durazno maduro venía por ese lado con su asistente y se detuvieron en casa de Chonita Chonita les traía todo corría volaba sabía que aquel hombre adornaba por última vez la mesa de su familia y Gándara y el Chino Ortiz si contestan aquellas mujeres testigos de las tragedias si como no ahí donde está esa piedra le tumbaron el sombrero y lo fueron a matar hasta allá frente a aquella casa Kirilí Taralais cada quien se fue por donde pudo pero ellos volverán en abril o en mayo dicen todavía las voces de aquellas buenas e ingenuas mujeres del norte estos son algunos de los párrafos y déjenme comentarles algo poco común en un evento como este le decía que pocas veces se habla de algo como esto en un evento de este sentido haciendo la biografía de Nelly Campobello buscando los archivos de Parral nos encontramos una colección de documentos en los cuales afloró algo relacionado con las mujeres de las vecindades de los barrios periféricos de la calle del Rayo donde vivía Nelly Campobello en esta parte de la ciudad estaba un cuartel estaban los prostíbulos había muchas vecindades y las mujeres con las que interactuaba Rafael Aluna era con estas mujeres porque ella les lavaba les ayudaba estaba muy integrada con las mujeres de los prostíbulos y revisando estos documentos nos encontramos con una colección de los inspectores de sanidad que iban a revisar a las prostitutas a los diferentes burdeles de ahí de Parral y encontramos que durante la época durante la etapa más crítica de la lucha de los villistas contra los huertistas entre 1913 y 1914 iban los inspectores a los prostíbulos y no encontraban a las mujeres estaban vacíos los prostíbulos donde andaban esas mujeres a donde se habían ido andaban con los revolucionarios y Rafaela y sus amigas andaban con los revolucionarios ¿quiénes eran los revolucionarios? pues eran jóvenes de 20 de 18 21 años ¿y ustedes consideran que estas mujeres podrían formar parte de la revolución? yo digo que sí es más yo digo que a las mujeres de la revolución las vamos a encontrar acompañando los ejércitos no necesariamente con la carabina no necesariamente con el caballo porque no eran tiempos para que las mujeres del pueblo trajeran caballo y carabina eran mujeres del hogar mujeres que vivían apegadas a las tradiciones familiares de tutelaje de los hombres ayudando en la casa sometidas en la casa hasta que llegaba el macho se las llevaba y las ponía a coser a hacer la comida a coser la ropa a tener hijos y a estar escondida en la casa bueno pues entre 1913 y 1914 cuando Villa emprende la campaña hacia el sur déjenme decirles que hubo momentos en que masivamente abandonaban sus casas las mujeres jóvenes y se iban con la división del norte espontáneamente no iban con el soldado no iban como la novia no iban como la amante simple y sencillamente por el instinto de clase abandonaban el hogar y se iban a ver que pasaba hay un escritor que se llama Brondo Witt que se contrató con la división del norte para trabajar en el tren hospital que habilitó Francisco Villa esto lo comentaba yo el jueves hablando del genio militar de Francisco Villa que fue el primer jefe en esa época que habilitó un tren hospital de muchos carros donde había todo lo necesario para atender un herido y de ahí mandarlo a los hospitales de la capital del estado de Chihuahua bueno pues al iniciarse la campaña en 1914 rumbo a Torreón Villa contrató 60 médicos para que se hicieran cargo del tren hospital y entre esos médicos iba un médico muy joven que se llamaba Brondo Witt ese médico era escritor él escribió muchos libros y escribió un libro que se llama La División del Norte es un libro maravilloso donde él narra sus experiencias con los ojos de un observador que ve lo que anda pasando en la división del norte y él es la persona que nos hace el mejor retrato de las mujeres en la revolución acompañando a las tropas villistas nos habla de la entrega de la devoción de esas mujeres que se unieron a la División del Norte contra la voluntad de Francisco Villa él no quería mujeres en los ejércitos porque retrasaban los avances de las tropas hay un caso en que tienen que avanzar los villistas y requieren todos los espacios de los trenes para llegar a un pueblo que está unos kilómetros más adelante de Piedras Negras entonces Villa ordena que se bajen todas las mujeres y bajan a todas las mujeres cientos de mujeres las bajan de los trenes y se va al tren y hace campamento en un pueblo que está a unos 20 kilómetros adelante de Piedras Negras pues al día siguiente llegaron todas las mujeres a pata hasta el campamento de los villistas estas eran las mujeres y algún día se tendrá que hacer un libro que rescate estas experiencias de la revolución que no se han visto los historiadores andan buscando a las adelitas arriba de un caballo con la carabina si van a encontrar una que otra van a encontrar muchos retratos de mujeres que se pusieron el traje y se pusieron la carabina y que puro cuento que andaban en la revolución la mayor parte de las fotografías son arregladas son muy pocas las mujeres que tuvieron mando de tropa que anduvieron este con la carabina arriba de un caballo poquísimas pero si anduvieron en la revolución pero no no anduvieron como queremos imaginarnos anduvieron en unas condiciones peor que los soldados porque los soldados traían rifle y traían caballo ellas no traían nada ellas simplemente se aventaron porque sintieron que ahí tenían que estar cuando todo el pueblo se une a Villa para combatir a Huerta ellas no decidieron no quedarse en la casa decidieron salirse abandonar la casa e integrarse en la marcha se escribió el futuro de muchas de ellas quizá uniéndose a algún revolucionario o quizá cayendo en alguna de las batallas pero esas mujeres ahí andaban bueno de esto de esto es de lo que Nelly Campovello recupera algunas escenas de cartucho porque su madre era una de esas mujer dispuesta a darle la última caricia a un revolucionario que iba derechito a la muerte y que ella generosamente como mujer le daba la última ración de afecto que él se llevaba a la muerte esto si no es emoción que es que es pensar en que una mujer de pueblo le brinda su afecto y su amor fugaz a un revolucionario que va a la muerte esto es lo que van a encontrar ustedes en cartucho nuevamente les digo que es un gran acierto de la brigada para leer libertad y yo lo celebro porque hay una persona que se ha asumido como el heredero de los derechos de Nelly Campovello y cada vez que tiene oportunidad dificulta la difusión de la obra de Nelly porque exige que se le paguen los derechos de autor porque según él es el heredero yo espero que esa persona venga a reclamarle a la brigada para leer en libertad que haya publicado este libro y que exija los derechos pero que demuestre que los tiene porque no los tiene Nelly no dejó herencia de su obra esta obra es del pueblo no es de ningún familiar descendiente ni nada de Nelly Campovello es de ustedes y esta obra se debe de difundir porque es una obra de la revolución que nos muestra desde la visión del pueblo lo que fueron los villistas entonces que quede grabado y que si un diálogo ve este si un diálogo ve este mensaje Carlos Moya que venga aquí a la brigada a reclamar su derecho muchas gracias si viene Carlos Moya a reclamar los derechos a la brigada lo mandamos a Chihuahua a que hable con Chuy Chuyahua Chuyahua